En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla Ay, hombre Amparito, Amparito Te olvidaste de negrito De negrito, de negrito Amparito, Amparito, Amparito Te creía mujer buena y te fuiste para la carina Amparito, Amparito Amparito, estaba bailando, estaba cantando Y todo Colombia ya estaba gritando Porque yo pensaba que te irían la traba con el corazón Amparito, Amparito Amparito, baila con su duras Cuando escuche este ritmo a mi hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Amparito, baila con su duras Cuando escucha este ritmo a mi hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Ay, hombre Amparito, Amparito Te olvidaste de negrito De negrito, de negrito, de negrito Amparito, Amparito Amparito, Amparito Te creía mujer buena y te fuiste para la carina Amparito, Amparito Amparito, Amparito Amparito Estaba cantando Estaba bailando Y todo Colombia ya estaba gritando Porque yo pensaba que te irían la traba con el corazón Se la robó Se la robó Eso, eso, a bailar, a bailar los papás de la quiseñera Y para la niña que anda grabando también, ¡un saludo! Para todos los vecinos de la Pescadora, ¡saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De quién esmelo, de quién esmelo, de quién es! Para Miguel Alemán, los que no vinieron, ¡saludos! ¡Suscríbete al canal! Allá viene ¡Suscríbete al canal! ¡Agua! ¡Eso soy el bolito enamorado! ¡Y arriba la quinceañera! ¡Agua! 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 ¡Agua!